Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, esta propuesta por el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Unirío TV, en la frecuencia 31 de la televisión digital abierta. En esta ocasión aprovechamos la visita de Mariano Sarabia, periodista, escritor, docente, quien nos visita desde la ciudad de Córdoba por una actividad en el marco del gremio docente, pero que ha tenido la gentileza y te agradecemos, Mariano, por llegarte aquí. Gracias a vos, Erwin, y a los compañeros por la invitación. Mariano, un conocido de Unirío TV, ya que emitimos en Mirada Sur el programa que realiza desde los SRT y tiene la gentileza de brindarnos para esta pantalla, Mariano. Sí, para nosotros es un gusto que salga en el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en Canal Público de Mendoza también. Así que, bueno, ustedes fueron los primeros que lo empezaron a pasar. Bueno, Mariano, en el marco de las temáticas que tratan en Mirada Sur, la idea es seguir por ese lado y hablar un poco de política internacional, del contexto internacional que por allí se nos escapa un poco, y consultarte acerca del tema que a lo mejor ha perdido la agenda en el último tiempo, que es el tema de los refugiados. ¿Qué claves, qué hay que comprender, cómo podemos entender este tema y en qué situación actual se encuentra hoy? Y bueno, hoy este tema surge espasmódicamente cuando surge, por ejemplo, la foto de un pibito como la de estos días del nene sirio de Alepo, de la ciudad de Alepo, o el nene del año pasado ahogado en las costas del Mediterráneo. Bueno, después nos olvidamos y la verdad que es un drama permanente. Europa es coherente consigo misma, me parece, Erwin, y siempre ha sido cruel y siempre ha sido bastante ciega. Hoy creo que es más cruel y más ciega que nunca y hasta suicida, porque siguiendo la política exterior de Estados Unidos se está suicidando, porque ellos son los que están destruyendo Medio Oriente, países que eran estables como Siria, por ejemplo, un país estable, donde había mucha tolerancia con las minorías religiosas, donde había un buen nivel de vida para los ciudadanos, lo mismo podemos decir de Libia y hasta de Irak. Te puede gustar más o menos Saddam Hussein o Bashar al-Assad o Muammar Gaddafi, pero la verdad que si vamos a hablar de satrapías, de teocracias, de países dictatoriales, tenemos que empezar por Arabia Saudita, donde las mujeres no pueden ni manejar un auto, por ejemplo. Pero como es aliado de Occidente, nadie dice nada. Occidente destruye estos países con otras ambiciones, por supuesto, políticas y económicas, el petróleo lo conocemos, y después se producen inevitablemente estas profundas crisis humanitarias y digo que es suicida lo de Europa porque los refugiados van a seguir llegando a las costas europeas, sea como sea, aunque sea nadando, pero no a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos empieza a tener otra vez la preponderancia que tuvo hace 10 o 15 años y Europa es la que paga los platos rotos. Claro, claro. En ese contexto se suma la situación que también uno calcula o estima que tiene más tiempo que el tema de África y los inmigrantes que provienen de allí, sobre todo costas de España, Italia. Claro. Pero también, digamos, al drama, como decís vos, Erwin, ya más permanente, más profundo, se suman las mafias de tráfico de personas, ¿no es cierto? Y esas mafias pueden actuar justamente allí donde se han destruido los estados. Hoy la mayoría de los africanos subsaharianos que llegan a Europa salen de las costas de Libia porque Libia no existe más como estado. Libia hoy es una tierra de nadie donde se la disputan distintas tribus y principalmente están enseñoreadas las mafias, también en el Estado Islámico, que se está trasladando a Libia. Y lo de las mafias es terrible. Hoy por hoy, una cosa que todavía no se está hablando, Erwin, es la desaparición de personas. Nos, digamos, nosotros hablamos de vez en cuando de los que se mueren ahogados en el mar. Pero hay muchos que están llegando vivos a las costas de Italia o de Grecia o de España y que después de un tiempo no se sabe dónde están. Las mafias terminan asesinándolos para el tráfico de órganos, entre otras cosas, entre otros tráficos de esclavos, de prostitutas, de órganos. Mariano, ha sido un estudioso de lo que ha sido el genocidio armenio. A 100 años del inicio de aquel episodio, ¿cuál es la herida que tiene el pueblo armenio, tanto en lo social, en lo político, en la búsqueda de justicia? Y sí, es una herida abierta. La verdad, imaginate vos que te maten a tu familia, te violen a tus mujeres, te roben tu casa y después vengan y te digan que no pasó nada. Que nada de eso es verdad. La negación total. La negación total. Y tiene que ver con lo que hablábamos recién, porque la República de Turquía es un actor fundamental, tanto en lo que está pasando en Siria, tanto en la potenciación y el financiamiento del Estado Islámico, cuyo petróleo sale por Turquía, con anuencia del gobierno turco, y el tema de los refugiados, como también esto que preguntas ahora, ¿no es cierto? Turquía es la heredera del Imperio Otomano y sigue negando el genocidio armenio. Fíjate vos que la ciudad de Alepo, todo el norte de Siria, es donde llevaron en las grandes marchas a miles y miles de personas, sobre todo mujeres y ancianos y niños, y hoy Alepo es otra vez epicentro de un genocidio. Claro, claro. Cien años después. Cien años después. Qué increíble, qué increíble. Mariano, también consultarte en este rápido pantallazo, no suficiente, pero es el tiempo que disponemos, acerca de la situación del conflicto israelí-palestino, si es denominable el conflicto o qué situación, cómo catalogarlo también y cómo entenderlo. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí me parece que Israel sigue en una encrucijada, porque sigue envolviéndose en su propia telaraña y en su propia espiral de violencia, ¿no? Israel mantiene principalmente este gobierno neofascista de Benjamín Netanyahu, porque hay que distinguir a este gobierno de Netanyahu con Israel en general, con el sionismo y con el pueblo judío. Claro. Por ahí la gente mezcla todo, ¿no? Y hay muchos judíos que están en contra de lo que está haciendo este gobierno de Netanyahu y este gobierno de Netanyahu tiene dos políticas distintas, una para la Franja de Gaza, que es directamente el bombardeo, el arrasar totalmente, ¿no es cierto? Y prácticamente está a punto, digamos, de catalogarse como un genocidio, con el bloqueo, con un montón de cuestiones. Y la otra política para Cisjordania, que es más parecida a lo que fue el apartheid en la Sudáfrica racista, ¿no? Separando a las poblaciones con una ocupación ilegal y legítima y, bueno, dificultando muchísimo que la gente pueda sobrevivir también, ¿no? Entonces, yo digo, eso se van a enrollar en su propio rollo porque a los palestinos no los van a exterminar. Los palestinos han resistido tanto que van a seguir resistiendo y, finalmente, va a ser un problema para el pueblo de Israel tener estos gobernantes tan ciegos también, ¿no? Claro. Mariano, te invitamos a compartir la primera pausa y después vamos a dialogar un poco de Latinoamérica, elecciones en Estados Unidos, varios de los temas que tenemos. Marcamos la primera pausa en Exos y ya volvemos. Volvemos a Exos con la visita de Mariano Sarabia para seguir dialogando acerca de política internacional, del contexto mundial y diferentes situaciones que van más allá de lo coyuntural. Mariano, ¿cómo ves el panorama a nivel latinoamericano con diferentes sucesos que, por lo menos, ponen en jaque o ponen en discusión procesos de una década que, al menos, ponían en discusión lo anterior, el orden establecido? Sí, es verdad, porque el orden establecido había sido durante 200 años más o menos lo que conocemos y habían dado por resultado una América Latina bastante desigual, empobrecida, con grandes mayorías muy empobrecidas y minorías muy chiquitas muy enriquecidas, ¿no? En los últimos 10 o 15 años, como dijiste vos, se puso en discusión eso. Hubo gobiernos que uno puede catalogar con distintos rótulos, ¿no? Algunos dicen progresistas, centro-izquierda, izquierda, otros los llaman populistas, casi como un insulto, ¿no? Claro. Pero se puso en discusión eso, realmente fue el único lugar del mundo, Erwin, donde se recuperó la discusión política, ideológica, hasta proyectos civilizatorios enfrentados. Y fue muy bueno eso, pareciera que se está cerrando esa etapa, pareciera que hay un reflujo conservador-liberal, ¿no? En los distintos países, con distintas metodologías. En la Argentina ganaron con unas elecciones lícitas, digamos, después uno puede discutir, algunos ya están llamando fraude electoral, haber prometido una cosa y hacer lo contrario, ¿no es cierto? Haber prometido pobreza cero y echar a la calle 350.000 compatriotas. Bueno, pero eso es otra discusión. Ganó el conservadurismo, ganó legítimamente en elecciones. En Brasil no, en Brasil se están imponiendo con un verdadero golpe parlamentario. Es impresionante. En Venezuela tampoco podemos decir que es legítimo. Hay una verdadera guerra económica, muy parecida a la que le hicieron a Salvador Allende en el 73. Pero, pero, en Bolivia todavía está Evo, en Ecuador todavía está Correa, y yo suscribo una expresión de Alfredo Serrano, que es un sociólogo, un politólogo catalán muy interesante, dice, hay un continente en disputa. Yo digo que todavía hay disputa acá. La diferencia de Erwin con los 90 es que en los 90 nos habían hecho creer que la historia se había terminado. La hegemonía era total. Claro, no había alternativa. Es esto o la nada, te decían, ¿no? Ahora me parece que todo está en discusión, y hoy no te pueden decir tan fácilmente, todo lo de antes era fantasía. Yo sé que el año pasado podía prender la estufa. Yo sé que el año pasado me podía ir de vacaciones. No me digas que era fantasía. Entonces, me parece que hoy todo está en discusión, de un lado, del otro, y eso es bueno. ¿Cuáles serían los riesgos para Argentina entrar en la eventual alianza del Pacífico? ¿Qué implicaría desde lo económico y desde lo social, inevitablemente? Evidentemente hay una intención del gobierno argentino, del gobierno paraguayo, y del gobierno brasileño de torpedear y ir, no sé si matando, o por lo menos debilitando al Mercosur y a Unasur. Claro. Y llevarnos hacia la alianza del Pacífico. Hay que partir de una base. Todas las alianzas y los bloques regionales son políticos. Aunque después te digan que no, te digan, no, esto es solamente económico. Todo es político. Esto basta con que los televidentes entren a la alianza del Pacífico en internet y van a ver que los objetivos, cuando se creó en el 2011, eran contrarrestar al Mercosur y a Unasur. Lo dicen, lo dicen. Entonces, primero eso. Y segundo, que después del famoso no al alca de Mar de Plata en el año 2005, digamos, eso fue una gran victoria de los pueblos contra el imperio y contra el neoliberalismo, pero Estados Unidos inmediatamente, no se resignó, nunca se dio por vencido, inmediatamente rearmó su estrategia y la alianza del Pacífico no es otra cosa que una remake del alca. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener? Nefastas, me parece. No, yo, para no hacerlo muy largo, simplemente yo desafiaría a cualquier economista de la Universidad de Río Cuarto, de la Universidad de Córdoba, de cualquier universidad, cualquier economista que me diga claramente cuáles son los beneficios que le puede traer a la Argentina la alianza del Pacífico, pero en concreto, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué beneficio trae el libre comercio para un pueblo como el nuestro? Claro, está buena la pregunta, Mariano. Mariano, después de la pausa ya nos metemos al norte, a Estados Unidos, consultarte por las elecciones, consecuencias, debates en torno a ello. Dale. Hacemos la última pausa aquí en Nexus y ya volvemos. Iniciamos el último bloque de este Nexus, seguimos en diálogo con Mariano Sarabia. Mariano, metiéndonos en la coyuntura electoral de Estados Unidos, ¿cuál es la relevancia que tiene este proceso electoral que ya tiene a sus candidatos definidos? Bueno, tiene mucha relevancia para todos nosotros, lamentablemente, porque sabemos que el presidente de Estados Unidos va a influir en nuestras vidas, ¿no es cierto? Si fuera de otro país, quizás no tanto. Entonces, nos tenemos que interesar por este proceso. Y además tiene otra relevancia, que por primera vez hay mucha diferencia entre uno y otro, conceptual, ideológica, de todo tipo. En general, yo suscribo lo que dice, por ejemplo, James Petras o Noam Chomsky, que dicen que en Estados Unidos no hay democracia. Hay un sistema de partido único con variantes, ¿no es cierto? Pero nunca ha habido mucha diferencia entre los republicanos y los demócratas. En ningún sentido. Esta vez sí, esta vez hay mucha diferencia. Y bueno, está interesante en ese sentido. Por un lado tenés a Hillary Clinton, que es la continuidad de lo que ha sido Estados Unidos siempre. La continuidad económica, la continuidad imperialista, la continuidad bélica, etc. Y por otro lado Donald Trump, que es un personaje payasesco, grotesco, que él mismo ha creado. Me parece que era la única forma que él tenía de poder competir con alguna posibilidad. Claro. Y que más allá de su xenofobia, de su racismo, de su machismo, misoginia, etc. Dice un montón de cosas aberrantes, que lo llevan casi al nivel de un neonazi, un neofascista. Pero, por otro lado, dice algunas cosas que pueden ser interesantes para cierto electorado. Puede calar hondo y puede darle votos. Por ejemplo, en el tema del libre comercio. Por ejemplo, en el tema de las políticas imperialistas y bélicas en el mundo. Es que a uno le parece que atrás de ese personaje hay una estructura económica y con sus intereses, obviamente, puesta en juego. Sí, pero mucho más del otro lado. O sea, yo te lo cambio. Donald Trump es un fascista, es un xenófobo, un racista. Ahora, Hillary Clinton también. Claro. Hillary Clinton también. Hillary Clinton hizo barbaridades. Es verdad lo que dice Donald Trump. Hillary Clinton fue una de las responsables de crear el Estado Islámico. Hillary Clinton se inscribe en la tradición de los demócratas que tiraron la bomba atómica, por ejemplo. Lo tiró un demócrata, no un republicano, la bomba atómica. Truman. Lo que hizo Kennedy en Cuba. Lo que hizo Bill Clinton en Haití o en Serbia. Bueno, barbaridades. Donald Trump, digo, tiene mucha estructura económica, pero el establishment está con Hillary Clinton. Vos cuando ves que todos los medios hegemónicos del mundo, del mundo, empiezan a pegarle a uno, tenés que preguntarte por qué. Y todos están en contra de Donald Trump. Todos están a favor de Hillary Clinton. A mí me parece que Donald Trump dice barbaridades, da saltos al vacío, dice lo del muro. Sería impracticable lo del muro con México. La economía norteamericana no subsistiría sin los mexicanos. Claro. Pero dice, por ejemplo, me quiero llevar bien con Putin. Quiero hablar con los chinos. Quiero sacar las tropas de Corea. Y entonces el complejo militar industrial dice, no, este no. Vamos con Hillary. Claro, claro. Dice, basta de libre comercio, basta de alianza transpacífica y transatlántica. Cerremos no, hagamos proteccionismo y generemos trabajo para los nuestros. Y digo que puede llegar a tener incidencia en la gente, en el electorado, porque yo el año pasado estuve un mes y el anteaño pasado estuve tres meses dando clases en universidades de Estados Unidos. Y es cada vez más grande la pobreza y la desocupación y cómo sufre el pueblo norteamericano. Y por el lado de Hillary Clinton, o por el lado, mejor dicho, demócrata, en la interna había aparecido con relativa fuerza el personaje de Bernie Sanders, que quizás podía representar algo más popular. Claro. En ese sentido, ¿qué influencia tiene ahora ya cerrada la candidatura de Hillary Clinton? O sea, ¿qué banderas que portaba Bernie Sanders pueden quedar ahora con Hillary? Y yo creo que pocas, por este sistema que tiene Estados Unidos, de tan poca participación, ¿no es cierto? La verdad que se va a votar entre Drácula y Frankenstein, ¿no? Hillary Clinton es el neoliberalismo, el liberalismo y todo lo que ya conocemos en Estados Unidos. Y Donald Trump puede ser un salto hacia el fascismo. Siempre cuando hay crisis económicas y financieras, puede saltar para un lado o para el otro. Fíjate, después del crack de Wall Street, surgió tanto Mussolini como Hitler, ¿no? En Alemania. Y ahora están surgiendo extremas derechas en Europa y también en Estados Unidos. Bernie Sanders, la verdad que fue una esperanza, pero quedó en el camino y el sistema no le permitió llegar. Mariano, te agradecemos mucho la visita de Unirrio TV. Gracias a vos, un gusto para mí. Muchísimas gracias. Mariano Sarabia, periodista, escritor, docente, que nos visitó de Córdoba para este programa de Nexos. Nos encontramos el día de mañana, 16 horas como siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.